No te mesúas al coco, no, no te mesúas al coco, no, no nena, no, al coco, no, al coco, no Y vamos a bailar la cumbia pa' tú No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para en frente, en frente, en frente, en frente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no No te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Y lo vuelvo bailando Hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero Distrito Federal, Estado de México, Moreno California, USA, Jalisco, Guanajuato, Nareli, Ciudadano No tengo miedo aquí